Música En plena serranía del Perijá, el Vinyesidasa se ha dedicado meticulosamente a construir los suelos para sus cafetales. Juiciosamente ha trabajado en la adecuación física, química y agronómica de la superficie del cultivo para que los arbustos puedan desarrollar al máximo su potencial. Estos suelos son excelentes para café, sobre todo por la climatología que manejamos, que se maneja en esta región. En la finca Las Nieves, ubicada a 1.700 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Manaure Cesar, este caficultor recuerda cuando recién llegado, se encontró con un terreno ocupado por helechos, lo que según él, originó una tendencia del suelo a tener niveles altos de acidez. En la actualidad, el pH es de 4.7, pero busca mejorar a 5.2 o incluso hasta neutralizar el pH del suelo. Ahorita estamos aplicando caldo lomita. La idea es que cada dos años hacemos los estudios de suelo y según lo que nos vaya arrojando los estudios de suelo, así mismo vamos avanzando con el tema del producto que vayamos a aplicar para nivelar ese pH. La finca. Ahorita el estudio de suelo nos recomendó caldo lomita. Otras aplicaciones que realizan son la cal líquida, la cal agrícola y como abono, la roca fosfórica, en una proporción de 5 a 1, donde se utilizan 5 bultos de abono y uno de roca fosfórica. La idea de aplicar la cal alrededor de la mata completamente limpia es para que el suelo pueda absorber esa cal. Porque si dejamos la hojarasca, si dejamos el mugre, la cal tiene una propiedad que ella se queda y se pega en la hoja y se pega en los árboles que están ahí, entonces el suelo no va a recibir ese nutriente. Entonces por eso, plateamos, limpiamos bien y aplicamos el producto para que la tierra pueda absorber esa caldo lomita. Tres o cuatro plateos anualmente son los que realiza Elvin en la finca. Todas las labores culturales asociadas al mantenimiento del suelo son realizadas manualmente y evitando al máximo los productos químicos como el glifosato, que según él, tiende a intoxicar a largo plazo los arbustos y las superficies. Somos una finca 100% orgánica. Aquí no estamos utilizando ahorita el método de aplicación de químicos. De vez en cuando hemos utilizado, utilizamos la uria, pero más que todo en árboles que están en proceso de iniciación, en proceso de iniciación para darles el levantamiento. De la misma producción de café, los residuos orgánicos generados en la etapa de beneficio son llevados a un proceso de descompostos por cerca de un año. Luego de ser triturados, son utilizados como aporte nutricional al cultivo mezclados con roca fosfórica recomendada por los análisis de suelo previamente realizados. Para el sombrío, Elvin sembró especies arbóreas y asoció con otros cultivos a menor escala como guamo, aguacate, plátano y guineo. Las montañas propias de la región de la serranía hacen que la inclinación del suelo sea un reto también. Aquí más o menos tenemos un suelo bastante inclinado, más o menos un 45% de inclinación. Son bastante tierras, como le llaman aquí nosotros los campesinos, son tierras paradas, bastante paradas, pero son tierras excelentes para el tema del café. Para la distribución del cultivo, en la finca las nieves utilizan el sistema de curvas de nivel, lo que quiere decir que se trazan líneas entre las plantas que ayudan a que se encuentren a la misma altura promedio. Así se impide que el agua se desplace pendiente abajo con alta velocidad, pues los árboles sirven de obstáculo en el recorrido y evitan el arrastre del suelo.